Te enseño a hacer una marina en acuarela para principiantes paso a paso, quedate que te lo muestro. Marcamos la línea de horizonte con una cinta de papel. Mojamos el papel con una pinceleta y agua. Y con azul ultramar, bien aguadito, vamos a comenzar a pintar el cielo. Podemos poner algo de violeta también. Con una servilleta de papel vamos a absorber un poquito la acuarela para formar las nubes. Y vamos a dar una segunda capa para marcarlas aún más. Retiramos la cinta de papel y vamos a pintar el mar. Colocamos un tono turquesa en el horizonte y pasamos la pinceleta con agua para crear esta magia. Hacemos lo mismo con otros colores. Pintamos un velero muy simple utilizando un poquito de acuarela profesional para la vela. Espero que te guste, que lo practiques. Seguime para más tips.